Durante la época de vacaciones, se realizaron importantes obras en más de una decena de aulas del Colegio Técnico Profesional San Isidro, con el fin de mejorar la infraestructura que recibe a cientos de estudiantes que cursan los distintos niveles en esta importante institución secundaria de Pérez Celedón. En otros proyectos que ya hemos venido concretizando, hemos estado trabajando en mejoras de la infraestructura, este año se trabajó en 11 aulas en periodo de vacaciones, donde se instaló lo que fue aislantes térmicos, se instalaron cielos rasos nuevos, se instaló todo lo que es la parte de iluminación, se está pasando la iluminación a LED, que es lo que se está usando actualmente. En otro de los aspectos que están trabajando es en el internet, una mejora importante que beneficiará a los estudiantes en su proceso de aprendizaje. Y también en este momento estamos en un proceso de licitación para lo que es la parte de internet, tenemos un problema muy serio en ese ámbito porque el internet que nos llega a nosotros es en fibra óptica, sin embargo el cableado no está en fibra óptica, entonces eso nos ocasiona una disminución de la señal por las distancias, que son muy grandes, entonces lo que pretendemos es hacer todo el cableado en fibra óptica y también la sustitución de los equipos que no son, digamos, acordes a la demanda que necesita el colegio. En la parte académica, el director de este centro educativo la calificó como positiva y avanzando. Estamos muy bien, hay algunos faltantes de nombramientos, digamos, en este momento, por cuestiones propias ya del Ministerio de Educación que este año han habido algunos atrasos, digamos, pero académicamente la institución se mantiene muy bien, el año pasado tuvimos un muy buen rendimiento en lo que fue pruebas nacionales y en términos generales aquí hay un equipo de trabajo sumamente comprometido con la institución y eso definitivamente incide en que la institución se mantenga entre las mejores del cantón. Para este 2019, el CTP San Isidro tuvo un importante aumento en la matrícula en primer nivel, lo que significa el interés que muestra la institución para que los padres de familia tengan a sus estudiantes. El técnico en general, digamos, es una institución que por sí misma llama mucho la atención de los padres de familia, digamos, a pesar de que nosotros tenemos una malla curricular, digamos, un poco más extensa, un poco más, podría decirse difícil para el estudiante, es como mucha tradición de las personas que han estudiado acá, siempre van a querer que los hijos estudien acá por la misma calidad de la institución, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, más bien este año nosotros tuvimos un aumento de matrícula, digamos, de dos niveles en séptimo, ¿verdad? Eso equivale más o menos a unos 70 estudiantes más que el año anterior y este, porque en realidad más bien este, personas que no están dentro del área de influencia de la institución tienen la intención de mandar los hijos acá, entonces en ese sentido nosotros no hemos tenido pues mayor problema y la institución, digamos, destaca por ser un centro educativo que se ha mantenido como muy sano en muchos aspectos. El CTP San Isidro en Pérez Celedón sigue mostrando su importancia dentro de la educación generaleña.